Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como están ustedes el día de hoy, yo encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente en este video que es algo que muchos de ustedes me piden es ¿Cuál es el mejor shampoo que yo debería estar utilizando? ¿Cuál es el shampoo que tú me recomiendas? Y pues para eso es esta sección de probando todos los shampoos del supermercado para que ustedes, con base a mi experiencia, a mis comentarios, a mis reseñas de algún producto, algún shampoo ustedes puedan decidir si ir o no a comprar este shampoo y en esta ocasión le toca la oportunidad a el shampoo de 3M Detox Hidratación yo ya llevo más de un mes utilizando este, de hecho este shampoo ya no tiene, ya me lo acabé ya va para la basura el envase y todavía me queda un poco de acondicionador porque compré el kit, se podría decir, el Detox Hidratación Shampoo y el Detox Acondicionador también el Detox Hidratación y estos, este es un shampoo que viene con aguacate, macadamia y aceite complex supuestamente el shampoo dice que purifica e hidrata la fibra para un cabello suave también dice que purifica y equilibra la hidratación y brillo del cabello graso perdido a lo largo del día con AHA Oil Complex su fórmula actúa brindando cuidado para preservar la suavidad logrando cabello visiblemente saludable, sin parabenos ni colorantes, algo muy importante cabello suave e hidratado todos los días, es lo que dice el shampoo y el acondicionador restaura e hidrata la fibra para un cabello suave dice exactamente lo mismo el acondicionador 3M Detox Hidratación fue profesionalmente desarrollado con aguacate y macadamia restaura la fibra y equilibra la hidratación y el brillo del cabello graso perdido a lo largo del día con AHA Oil Complex su fórmula actúa brindando cuidado para preservar la suavidad logrando cabello visiblemente suave, sin parabenos ni colorantes prácticamente dice el acondicionador lo mismo que el shampoo y ahora si les va mi experiencia después de más de un mes de estar utilizando estos dos productos dice que es Detox Hidratación y que supuestamente va a ayudar a regresarle la hidratación a tu cabello que se ha ido perdiendo a lo largo del día la verdad, la verdad, siendo completamente sincero es un shampoo que si, podríamos decir, se siente la suavidad se siente el cabello un poco más hidratado a decir algo pero en el momento que lo aplicamos en nuestro cabello y después lo retiramos si se siente algo seco en el momento que estamos en la regadera no se siente un shampoo que te haya dejado el cabello suave inmediatamente no es un shampoo que te digas wow, que sedosidad, que cabello tan manejable puedo pasar mis dedos entre mi cabello y no se me enreda, no se me pasa nada malo no, si se llega a sentir un poco seco no se siente hidratado inmediatamente pero esto se complementa obviamente con el acondicionador porque una vez que te pones el acondicionador si se siente un cabello mucho más hidratado un cabello mucho más suave un cabello mucho más manejable en el momento que te retiras el acondicionador si se siente como esa capa de hidratación instantánea se siente en el momento que te retiras el acondicionador tu cabello ya está suave, está manejable está perfecto prácticamente se podría decir entonces yo diría y mi opinión es que si vas a utilizar este shampoo obligatoriamente debes de utilizar el acondicionador como siempre se los he dicho lo mejor que pueden hacer es comprarse un acondicionador el que ustedes gusten pero siempre utilizar un acondicionador al momento de bañarse porque en complemento tanto shampoo como acondicionador ayudan a suavizar y a mejorar el cabello que estás teniendo en estos momentos por eso yo les recomiendo que siempre utilizando este shampoo es obligatorio utilizar esto como les digo después del shampoo se siente un poco seco el cabello pero no se siente la hidratación inmediata después del acondicionador si se siente mucho más suave y manejable creo que también la magia del shampoo detox hidratación no se siente inmediatamente como les digo en la regadera no es como que nos estemos bañando y en el momento sentimos la hidratación no se siente un poco seco pero muy probablemente porque es en ese momento en la regadera que retiramos todos los aceites naturales todos los aceites grasos que nuestro cabello estaba haciendo y el efecto de hidratación si lo queremos ver así se siente después ya que salimos de la regadera secamos nuestro cabello y lo dejamos secar ya sea al natural o con alguna secadora es ahí donde podemos ver la hidratación que va teniendo nuestro cabello podemos ver ahí en ese momento el brillo, la seducidad que va dejando nuestro shampoo en nuestro cabello es hasta entonces no en el momento inmediato no es un efecto inmediato como que en la regadera lo podamos ver pero si después ya con el transcurso de una hora después de salir de bañarnos comenzamos a ver nuestro cabello mucho más hidratado más brilloso incluso y si utilizamos el acondicionador con mayor razón es un efecto prácticamente inmediato que en la misma regadera se siente y al salir de bañarnos va a facilitarnos mucho más el peinado y va a estar el cabello mucho más manejable en la cuestión de detox no sé qué tanto funcionará el detox como la palabra lo dice o solamente sea una cuestión de mercadotecnia porque sí siento mi cabello que queda limpio pero no sé si está desintoxicado en sí al final de cuentas pero sí se puede sentir en el transcurso del día la hidratación eso sí en mi experiencia yo creo que a este shampoo le pondría un 7 quizás de calificación y al utilizarlo con el acondicionador ya subiría la calificación en un 8 estos dos productos los calificaría con un 8 son buenos es buen shampoo más o menos media calificación por eso le pongo un 7 pero en conjunto ya estos dos tanto el acondicionador como el shampoo en kit ya funcionan mucho mejor y funcionan muy bien dejando tu cabello mucho más hidratado y suave pero no recomendaría utilizarlo solo este shampoo sino en conjunto ¿a qué tipo de personas les recomiendo yo este shampoo o el acondicionador o los dos? son personas que tienen el cabello semi seco semi graso si queremos llamarlo de alguna forma que queremos remover toda la suciedad que tenemos en nuestro cabello pero que al mismo tiempo lo esté hidratando y no lo deje completamente seco si eres alguien de cabello seco no te recomiendo este shampoo porque como te digo en el momento que lo utilizas te lo deja seco no se siente que te lo haya dejado con hidratación obviamente comparándolo con otros shampoos no te deja el cabello seco 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 pero si se siente algo seco al momento después de quitarlos yo sé que quizás sea un poco difícil de poder entender pero hay otros shampoos que si prácticamente te dejan un desierto en el cabello este no este se siente como que te deja el cabello seco pero no tan seco y si eres de cabello graso o si eres de cabello mixto podríamos decirlo si te lo recomiendo porque aún así se sigue manteniendo esa hidratación natural que tiene tu cabello pero removiendo y desintoxicando según los residuos si tienes pensado comprarte como te digo el puro shampoo no no te recomiendo tendría que ser en kit y si me preguntas a mí cuál de estos dos productos es lo que yo te recomiendo a ti el acondicionador sin duda alguna creo que es un muy buen acondicionador creo que es un acondicionador que cumple lo que promete te da esa hidratación instantánea y entre más largo creo que tengas el cabello mejor te va a ir porque vas a poder sentir los beneficios si eres de cabello corto muy muy corto probablemente si te funcione este shampoo porque normalmente cuando tenemos el cabello corto no sentimos o no se nota tanto la cuestión de la sequedad en el momento o en el momento que nos estamos bañando no sentimos lo seco que puede quedar nuestro cabello y después como te digo con el transcurso del día se va viendo y se va sintiendo más hidratado si lo queremos llamar así el cabello por eso si eres de cabello corto si es buena opción si eres de cabello largo el puro shampoo no te lo recomiendo en kit si o sea estos dos pero de estos dos el acondicionador creo que ha sido mi favorito y es buen acondicionador al final de cuentas y pues bueno muchachos eso es todo es un video es un video rápido preciso conciso donde yo te hablo en base a mi experiencia de este shampoo dime acá abajo en los comentarios que otros shampoos quisieras tú que yo estuviera probando aquí en mi canal que otros shampoos quisieras tú una reseña ya te traje uno de Head & Shoulders ahora te traigo uno de 13M quiero irle variando para que las personas que tengan algún tipo de necesidad en su cabello puedan tener la opción de ir a comprar ese shampoo como les digo en kit le pongo un 8 o sea en acondicionador y shampoo le pongo un 8 el puro shampoo un 7 no es mala calificación pero tampoco es la mejor así que déjame acá en los comentarios que otros videos de otros shampoos quisieras tú ver también no olvides seguirme en Instagram y en TikTok porque ahí te comparto más contenido y una reseña mucho más breve de los productos que estoy utilizando para que así tú vayas los compres o no recuerda también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo porque de esa forma vas a poder tener un mejor cabello y cuidarlo mucho más no olvides dar like a este video para yo saber que te gustan los videos donde yo te hago reseñas y reacciono a los shampoos que estoy utilizando y a los productos que te voy a estar recomendando recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck un próximo video chau 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 Chau.